Bienvenidos a Archivos Aeter. Le mando un abrazo gigantesco. Tengo a Eduardo López desde México conectado en este momento. Él es miembro de Rosacruz, mason, también alumno mío, es decir, alumno de la Escuela Aeteros, y él nos va a hablar acerca del Sanctum Celestial de los Rosacruces. ¿Cómo estás, Eduardo? Un saludo para ti. Sí, muy buenos días, Pascal. ¿Cómo estás? Un saludo grande para todos los miembros de este canal. Pues un honor que me estés dando esta oportunidad de compartir el poco conocimiento que tenemos sobre los temas místicos que venimos estudiando a lo largo de varios años. Así es, Eduardo. También te agradezco mucho que formes parte de Archivos Aeter. Así que vamos a empezar de lleno. Cuéntanos acerca del Sanctum Celestial de los Rosacruces. Tú, como miembro AMORC de la Escuela Rosacruz AMORC. Claro. Pues primeramente quisiera compartir un extracto del IBER 77, que es el extracto que usamos normalmente en la Orden, para ubicar qué es y a qué se refiere el Sanctum Celestial. Pues primeramente se nos comenta que el fin de la Orden es buscar la felicidad y nos dice cómo la mayoría de las personas normalmente buscan la felicidad a través de lo material. Acá nos dan la oportunidad de ver la otra posibilidad, que también hay gente que busca un poquito más la felicidad en el plano solamente espiritual. Y aquí nos dice que realmente la felicidad se encuentra en lo que viene siendo el balance de los dos, ¿no? Estar siempre en armonía con todo, ¿no? Con los dos lados. Por lo mismo nos fomentan que estemos siempre en armonía con uno mismo, con uno mismo, con los demás y con la naturaleza. Esto con el fin de poder estar en frecuencia con lo que le llamamos el cósmico, ¿no? O viene siendo la luz mayor. Y bueno, pues realmente en cuanto al tema del Sanctum, pues para poder tener una buena... Finalmente, como tú nos has comentado en algunas clases, pues el Sanctum realmente es como que un ancla para poder hacer cosas un poquito más espirituales, más místicas. Finalmente, el Sanctum celestial, pues no es un lugar físico, ¿verdad? Finalmente está en otro plano. Pero pues como somos humanos tenemos que tener algunos apoyos para poder acceder a dichos planos, ¿no? Algunos le llaman incluso archivos acásicos, etcétera, etcétera. Pues acá realmente lo manejamos como el Sanctum celestial, ¿no? Y dice... Una de las metas de la filosofía de Rosacruz es dar a cada ser humano los medios para vivir la armonía cósmica en los planos físico, mental, emocional y espiritual. Las enseñanzas místicas que los rosacruces reciben en el marco de su afiliación contribuyen a ello ampliamente. Y nos comenta que desde el punto de vista de Rosacruz, el Sanctum celestial representa el plano de conciencia más elevado al que pueden llegar en su armonización con el cósmico. Este plano de conciencia es la expresión virtual de lo que la Rosacruz como ideal filosófico y místico pone como lo más puro al servicio del hombre. Por esta razón puede considerar que el Sanctum celestial es el dominio de la purificación, de la regeneración, de la revelación y de la iluminación. Y nos comenta que constituye una pirámide de ideales, de conocimiento y de virtudes y es la cima simbólica de esta pirámide donde se sitúan los maestros cósmicos que velan por la tradición Rosacruz. Básicamente, es un apoyo que consta con varios elementos. Ya tú sabrás, Pascal, que viene siendo posible. Normalmente o generalmente es un espejo, algunas velas, inciencio principalmente. Y cada alumno o cada miembro frater o sor, podemos agregar cosas extras que sean importantes para nosotros. En cuanto a la experiencia, pues ya te comentaré que a un inicio, pues finalmente uno es el que le va dando el sentido, el poder místico a las cosas. Es como que una situación que va gradualmente tomando un poquito más de fuerza, poco a poco. Y uno va experimentando también, pues las experiencias diversas que la orden Rosacruz nos va dando, nos está dando la oportunidad de ir experimentando. Te soy sincero. Sí, ¿cómo fue tu primera experiencia? Ok, pues la primera experiencia, pues en la orden, pues nos van dando ciertas prácticas, ¿no? Y la mayoría de ellas, pues es a través del Sanctum Celestial, definitivamente, en casa. Y la primera, pues honestamente, desde la primera vez, uno ya tiene una experiencia bastante mística, bastante importante, ¿no? Te soy sincero. Las personas que buscan lo místico o que están interesados en ese tipo de temas, Pascal, normalmente ya tienen esa chispa de, normalmente tienen esa intriga porque ya han tenido ciertas experiencias. O sea, ya tienen esa sensibilidad normalmente. Entonces, pues ya no, de que algo sentimos cuando estamos en el Sanctum, algo vas a tener de experiencia, definitivamente. Es imposible que no tengas ninguna experiencia. Y te soy sincero, es bastante gratificante. Finalmente, lo desconocido, pues siempre da cierto temor, pero no hay que tener temor a lo desconocido. Finalmente, es solamente esa idea de no saber qué puede pasar, ¿no? Pero te soy sincero, finalmente, a lo que yo he llegado a sentir, pues es bastante paz. He visto, pues bastantes, se podrían decir, no sé, milagros, Pascal. Normalmente, uno sube a lo que se le llama el cósmico a través del Sanctum a pedir por personas para que les vaya mejor de salud, para apoyarles con situaciones que estén pasando. Principalmente es para trabajar por los demás. También es bueno trabajar para uno mismo, pero por la ley, las leyes cósmicas, universales, pues normalmente trabajamos por los demás para que eso, en automático, por ley, se nos retribuya, ¿no? Sí. Por ejemplo, está esta idea de que cada Sanctum es personal. Si podías explayar y profundizar en esto. Este, sí, te digo, este, es personal porque normalmente nos juntamos en Logia cada cierto tiempo, los Rosacruces. Este, hay convocaciones libres, este, que les invito a las personas que tengan dudas, pues que vayan sin ningún problema. Hay convocaciones libres para hacer meditaciones para ayudar al mundo completo, para ayudar al universo. La situación se eleva la frecuencia para tener armonía con el amor cósmico. Finalmente, se nos retribuye a nosotros, a las personas que estén ayudando. Y, en estas convocaciones, también hay convocaciones solamente para miembros, este, en la que también es la idea de elevar las frecuencias y se nos dan algunas clases. Pero el trabajo total o más fuerte del Rosacruz, o del estudiante Rosacruz, pues es en casa, ¿no? En casa. Por eso se le llama Sanctum Celestial o el Sanctum Personal. Porque cada frater o soror, así se nos dice a los hermanos y hermanas en la orden, este, tiene en su casa, en un lugar privado, tenemos un lugar que se llama Sanctum Celestial, donde ponemos toda esta serie de cosas que te comenté, el espejo, el incienso. Y también se le dice personal porque, no sé, este, te comento, pues finalmente, como lo hemos visto también en las clases, este, Pascal, que somos, finalmente todos somos uno, ¿no? Pero tenemos un, un, un yo superior, ¿no? O el maestro de cada quien, o el ángel de la guarda, todo esto, ¿no? Entonces, eso es, ese es personal. La idea es tener comunicación con nuestro maestro personal, nuestro ángel personal, nuestro ángel de la guardia, nuestro yo superior que está en esos mundos superiores, que finalmente, este, siempre están con nosotros, pero, pues, no, no nos percatamos porque están en la parte del inconsciente, ¿no? Y el santo nos ayuda, pues, a entrar a esa parte del inconsciente, ¿no? También. Maravilloso. Vamos a profundizar también en el aspecto práctico y ahí voy a dejar que también nos hables sobre el espejo y su uso. Pero, primero, me voy a detener en esta idea del yo superior. Efectivamente, esta idea del yo superior y de desarrollar una actitud creativa y la conciencia de la multidimensionalidad de lo que somos, y también como seres divinos, ¿no? Ser consciente de esto es muy importante dentro de la formación, claro. Entonces, me gustaría, precisamente, que profundizáramos en esta idea de la relación del yo superior con el santo. ¿Te parece? Me parece perfecto. Te voy a decir un poquito más la cuestión personal, ¿no? Yo me he dado cuenta que el yo superior se trabaja día con día, ¿no? Esa comunión con el yo superior se trabaja día a día. Siempre se nos ha dicho en la orden que hay como un tipo filtro, ¿no? O sea, uno no puede subir al cósmico con una intención de hacer daño, ¿no? O sea, uno va siempre con amor. Si uno va y trata de hacer cosas, digamos, malas, que se podrían tomar como malas, pues el cósmico filtra y te detiene, ¿no? Si usted gusta, si gusta, a lo mejor habrán técnicas, etcétera, etcétera. Pero para una persona que va empezando, honestamente, no hay forma, ¿no? Se te sale contraproducente definitivamente. La idea es, por el mismo egregor de la orden, tiene sus características o sus leyes, ¿no? Entonces, esa relación con el yo superior o con el cósmico, que le llamamos también, pues se va trabajando día a día, ¿no? O sea, como te comenté, desde el primer día que trabajas con el sántum, pues se hace una serie de rituales en el sántum, en el espejo, te consagra el sántum en tu casa, uno personalmente. En el espejo se hacen ciertas, algunos de los, de las pantominas que tú has enseñado en alguno de tus videos, la GECA. Este, y en automático, finalmente, pues uno le da la seriedad al ritual, y uno en automático siente, en mi caso personal, les voy a hacer, les voy a compartir esta parte. Este, yo veía como en la parte de atrás de un servidor, pues veía como algo, como alguien estaba como merodeando en la habitación. Entonces, se da cuenta que, pues definitivamente uno se da cuenta que es el maestro, el ángel guardián, definitivamente. Y como tío, o sea, eso es poco a poco, ¿no? Se va haciendo, es como una amistad, Pascal, básicamente, ¿no? Se va trabajando en ella para que haya un poquito más de comunicación, y, pues, podamos tener una relación aún mayor y podemos apoyarnos en ambos sentidos, ¿no? Claro. Esto es muy importante porque, efectivamente, el desarrollo del yo superior es, yo pienso, una de las metas en la formación esotérica, una de las metas, ¿no? Hay muchas. Realizar la gran obra, pero también la conexión con este género interno, ¿no? Con el yo superior. Bueno, entonces, avancemos, por ejemplo, un poquito a la parte práctica. Mencionaste un espejo. Muchas de las personas que siguen este canal practican magia o están comenzando, les interesa el tema, y está el tema de los espejos mágicos, ¿no? Y también la idea de los espejos para la clariviencia, para entrar en otros mundos. Entonces, a ver si podrías desarrollar esta idea de los espejos en relación al tema. Ya que lo mencionaste. Perfecto. Sí, mira, bueno, sobre el Samtun, en base a los espejos, te comento, o sea, el ritual es muy, muy, muy sencillo, ¿no? Como te comento, toda esa emblación a la persona, cómo vaya a querer trabajar con su yo personal, y la seriedad que le da al ritual. El ritual siempre, pues, cobra fuerza o significado cuando uno se lo da, ¿no? Entonces, siempre se nos pide que antes de tratar de contactar con el Samtun, pues, nos lavemos las manos, nos tomemos un vaso de agua, prendamos un incienso, respiramos profundamente, y prendamos las dos velas que se encuentran a los laterales del espejo, en nuestro lugar apartado para el Samtun celestial. o el Samtun personal. Enseguida, pues, en el extracto del IBER777 nos dice cuáles son los pasos que hay que hacer. Normalmente se recitan unas frases, se hacen algunos mantras, se dicen algunos mantras, algunos, se nos recomiendan algunos mantras en específico por semana. Honestamente, ya eso ya depende de cada alumno, pero sí se nos dice este mantra para este día, este otro mantra para otro día. Yo ahí sí un poquito me salgo de ese tipo de doctores, pues, yo a lo mejor, si sé que ocupo un mantra para estar un poquito más tranquilo, uso otro. Si ocupo salud, ocupo otro. Eso es un poquito ya más personal. Finalmente es para estar en sintonía o en frecuencia con el universo, con el cósmico, y que podamos acceder a esos planos elevados, que le llamamos Samtun, y nosotros lo imaginamos al Samtun como un castillo, como un lugar sagrado, o como un jardín. Finalmente es como la persona lo quiera imaginar. Finalmente es un lugar especial donde puede uno hacer secciones, y uno puede estar en una sección para leer libros a mejor del archivo acásico, estar en otro lado para poder un poquito meditar en el Samtun Celestial, en sus planos, otro lugar especial para poder hablar con maestros ascendidos, etcétera, etcétera. La cuestión es que esté un poquito segmentado y puedas moverte en ese lugar. Sí, por ejemplo, en tu experiencia personal, ¿cuánto tiempo más o menos tú te diste cuenta que demoraste en alcanzar un desarrollo en la visión espiritual y en la práctica más fluida de este ritual? Mira, Pascal, como te comento, yo en lo personal, te soy sincero, yo empecé, yo entré a la Orden Rosa Cruz, siendo ya maestro mazón, bueno, ya incluso con grados, algunos grados filosóficos, o de perfección. Y te soy sincero, en la mazonería está muy interesante, pero es un poquito, un poquito más, se trabaja el ego. Yo, hay una disculpa, pero sí es un poquito más el ego. De hecho, si me permite hacer un pequeño paréntesis, porque, bueno, precisamente cuando tú hablas acerca de la importancia del ego en la mazonería, esto está muy relacionado también al sistema de grados. Así es. Entonces, lo que tú dices es bastante relevante, pero no en el ego, como en el egocentrismo personal, sino más bien en el trabajo del ego, del yo en sí mismo. Exactamente. Claro. Así es. Entonces, pues uno llega, yo llegué a los Rosacruces, pues mejor con otra idea, definitivamente, porque en la misma mazonería hay un grado Rosacruz. Yo llegué a ese grado Rosacruz, de caballero Rosacruz, y me interesó mucho el tema de la orden amor. Entonces entré, gracias a Dios, aquí en la ciudad donde estoy, pues había una logia, que no en todos lados hay, entonces ayuda mucho estar con fráteres y sólores, y tener una logia para trabajar. Y yo me di cuenta, al menos, Pascal, hay una sección donde nos enseñan, ahí dentro de la logia, donde nos enseñan algunas clases, incluso sin ser miembros, que son clases para la gente que tiene la idea de entrar en algún momento a la orden. Y en esa clase se nos comentó sobre la noche oscura y se me va el otro nombre. Vaya. La noche oscura del alma. Exactamente. Entonces, pues nos dice, ¿sabes qué? Realmente el cambio, o la iniciación real, viene normalmente cuando el filósofo pasa por esa fase. O sea, no hay forma de que tú puedas subir, sin primero haber como que de alguna forma bajado, no hay forma de que no se vea la misma. Entonces, es ahí, ¿no? O sea, el cósmico normalmente siempre nos da algunas pruebas para que nos veamos orillados, a ver si realmente estamos comprometidos con la obra, Con la gran obra que comentas, ¿no, Pascal? Sí, vamos a recomendar también esta otra obra La noche oscura del alma de San Juan de la Cruz para que se interioricen en el tema también el significado profundo Exactamente, definitivamente es eso y como te comento, es ahí donde se hace el cambio normalmente uno cambia en base a experiencias y si no hay una experiencia donde nosotros suframos donde nosotros tengamos que recurrir al cósmico y doblegar la rodilla, como dicen uno pues no hay forma de... Vaya, en resumen, uno tiene que ser humilde Si no hay humildad, no hay forma de... Esa es la respuesta principal Bueno, me gustaría terminar ahora con una última pregunta, Eduardo Precisamente tiene que ver con el trabajo Rosacruz más intenso porque la orden tiene un profundo trabajo en relación a lo astral Así es Claro, entonces tú mencionaste, por ejemplo, la masonería como un sistema que te ayuda mucho a incrementar el ego Pero la Escuela Rosacruz incrementa mucho las habilidades psíquicas del individuo las capacidades sensitivas más espirituales y en el fondo está destinado el estudiante siempre en el desarrollo a que el estudiante vaya entrando a las otras dimensiones más allá de la realidad física Entonces estar muy relacionado con un trabajo astral ¿Cómo tú eso lo has visto a nivel personal desde que entraste a la hora? Sí, mira, como te comento, o sea, la masonería se me hace un poquito más cuadrada en cuanto que es más, como comentas tú, un poquito más material se trabaja un poquito más lo que es aquí, lo físico, ¿no? como tú comentas Y la orden Rosacruz se me hace un poquito más circular o más... se usa un poquito más el compás pues ya es un poquito más espiritual, como comentas ¿Cómo he visto los cambios yo a través de mi vida o de la vida de Rosacruz? Pues bastante significativos He visto como... Pues que uno aprende a tener un poquito más de paz física, mental, emocional Uno maneja mejor las situaciones por las que pasa Normalmente uno puede ver que la gente se siente muy triste por situaciones que honestamente uno dice pues no tiene caso, este... pues estar deprimido por situaciones que realmente no valen la pena Uno... uno... busca un poquito ya lo... como dices tú lo trascendental, ¿no? Claro, sin dejar de lado, pues que se ocupa también comer, etcétera, etcétera Buscar también crecer, este... Pues económicamente, como... como te comento y dice el libro Liber 77 Pues que la idea... el ideal no es ser solamente espiritual ni material, es estar en medio, ¿no? Es... cuidar también nuestro templo físico y nuestro templo espiritual, ¿no? Este... Sí Y esa es... esa es... la línea que hay que... que seguir, ¿no? Porque cualquiera de los lados finalmente se es... pues está mal, ¿no? Nos... nos podemos ir mucho a la espiritual y nos hacemos unas personas que realmente pues no... no estamos contribuyendo a la sociedad y nosotros como humanos... seres humanos ocupamos vivir en sociedad y pues nos estaríamos contribuyendo a que... a que este lugar sea mejor, ¿no? Sí Voy a agregar precisamente que... el trabajo ritualístico, por ejemplo, cabalístico con rituales como la cruz cabalística el pilar del medio precisamente te ayudan a conectar más con este estado de conciencia que se genera en contacto cuando entras en el santum Entonces es muy importante, por ejemplo, si tú estás practicando el santum celestial si ya lo tienes formado si ya estás entrando en este espacio poderoso, creativo que precisamente tú puedes mezclar estas prácticas con ritos como la cruz cabalística o el pilar del medio ¿Qué te parece esto de la... de la conjunción de la práctica de la cruz cabalística o el pilar del medio con el santum? Perfecto, o sea, que... te soy sincero, en la orden no se nos comenta eso como tal, pues no está en el dogma finalmente Claro Pero, en cuanto a tus clases que me has enseñado esos otros rituales digamos, cómo combinarlos con la orden con lo de las orden Claro Este, he visto que... pues uno entra con más energía al santum uno no se desgasta tanto finalmente, al entrar en esos mundos superiores uno es si se cansa a nivel espiritual no sé yo sé que los los que escuchan tu canal pues entenderán esa parte, ¿no? que el cansancio no es físico es espiritual uno, el trabajo espiritual pues cansa, finalmente y si necesitamos como recargarnos con los trabajos como con los rituales de la cruz cabalística el bajar la luz de los mundos cósmicos este Muy bien Eduardo yo te quiero agradecer tu participación acá en el canal y compartir tus experiencias seguro que le va a servir muchísimo y de hecho vamos a dejar el Liber 777 para que lo puedan descargar aquí en la descripción y puedan profundizar Muchas gracias ¿Cómo estás? Vamos Pascal Muchas gracias Excelente Le mando un abrazo gigantesco a todos Esto fue Archivos a Ether Hasta la próxima Espela lo oculto Únete a la membresía de Archivos a Ether y ten la posibilidad de ir más allá de tus conocimientos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!